Bueno, ya cenaditos con uno de nuestros jugadores más internacionales, Antonio John Wayne. ¿Qué tal te está yendo el torneo, Antonio? Bueno, hemos empezado muy bien. Tenía una mesa así bastante buena al principio. Me puse casi en 60. Luego me cambiaron de mesa. He tenido un par de manos así, pero he bajado a 33, que bueno, está bien todavía. Con la calma. Aún así, esa mesa te ha visto nada más llegar unos trips. Sí, la verdad es que no me está yendo mal. Estoy flopeando bastante bien y me están pagando además, que al final es lo que importa. Y bueno, he perdido un bote que me han farolado en el River y me he tirado de ases. Y bueno, sin más, me he tildado un poquillo, he salido, he venido, he vuelto y... Y con la calma. Con la calma. Con la calma. A jugar las buenas y aquí a reventar este golpoker tour. Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Que tienes puntos además, recordamos, mesa final de Marbella y aquí pues intentar sumar otro poco, imagino. Esperemos, esperemos. Vamos a seguir dándole y a pasar el día para no tener que hacer re-entry y el sábado a ver qué pasa. ¿Qué tal va el jet lag? Porque recordemos que ha vuelto este hombre de Las Vegas, ha llegado hace poquito. Una expedición exitosa. Sí, ha sido una buena expedición, fuimos turco-césar, como ya sabéis, ellos pincharon y bueno, ha salido bien, Marbella también pinchó algo. El viaje ha sido una pasada con los que íbamos y ya solo con eso merecía la pena. Y bueno, con un poco de jet lag, ya te digo, porque llegué el martes a las 12, hoy he dormido fatal, ayer también dormí muy mal, así que bueno, iremos recuperando poco a poco. Bueno, pues a ver, afrontar estos dos últimos niveles que quedan, que empiezan ya, nos están avisando. Una preguntita, ¿algún resquemor con Amatos por no haberte incluido en este equipo? Bueno, es el verá. Yo le di la victoria en Marbella, el team Amatos, pero bueno, no, resquemor, supongo que no sabía muy bien si iba a venir o no y sin más. No quiso arriesgarla. Otra vez era el suplente también, entre el último y al final... A ver si para Barcelona te reengancha de nuevo, seguro que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, pues nada, os dejamos, que ya empieza la acción, ciegas 250-500, ante 50 y a este crack que va a reventar la mesa y mañana le vamos a... mañana no, el sábado le tenemos aquí, el domingo y el lunes en la mesa final de aquí de mi espalda. Y hago todas las entrevistas que haga falta, todas las que haga falta. Así da gusto. Bueno, pues nada, seguimos aquí en nuestro seguimiento. Hasta ahora.